Bárbara Bermudo celebra los 15 años de su hija mayor, Mia Andrea. Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés Moreno están de manteles largos, pues su hija mayor, Mia Andrea, cumplió 15 años. Para honrar esta ocasión, la festejada tuvo una íntima comida con sus familiares más cercanos. En varios países de Sudamérica, el hecho de llegar a los 15 años marca un hito en la vida de las jovencitas, por lo que Bárbara y su marido no quisieron dejar pasar la ocasión como un cumpleaños más, por lo que organizaron una comida familiar. En dicho evento, estuvieron presentes las hermanas menores de Mia Andrea, Camila y Sofía, además de sus otros cuatro hermanos mayores, fruto del primer matrimonio de su padre. A través de sus redes sociales, los orgullosos papás dieron un vistazo del festejo de su hija, en el que por cierto, también estuvieron los abuelitos de la cumpleañera. Felices 15 años Mia Andrea. Te amamos con todo nuestro corazón. Qué lindo poder celebrar tu vida junto a tus abuelos, y hermanos. Eres bendecida, escribió Bárbara, junto a un carrusel de fotos y videos, del festejo de su hija mayor. En la cuenta de Instagram de las hermanas Moreno, la cual es administrada por los padres de las chicas, se compartió una bella fotografía de Mario Andrés Moreno, con sus cinco hijas, además de su nieta. Las niñas celebrando los 15 años de Mia Andrea, se lee junto a la imagen del periodista con sus princesas. En una publicación realizada por el periodista en sus redes, este compartió su emoción por los 15 años de su hija, además de compartir que se le han pasado volando, pues aún recuerda la canción que le cantaba cuando era bebé, y que aún lo hace, hecho que la hace ruborizar, pues está en plena adolescencia. Se han pasado estos primeros 15 añitos volando, y me parece que fue ayer que te canté por primera vez, amada Mia, ahora se avergüenza, pero sabe que siempre lo es, le damos gracias a Dios por estos hermosos años, y lo mejor está por comenzar, acompáñenme a saludar a mi amada Mia Andrea.